Mencióname una razón por la que Tamus no sea God. Exacto, no hay, no existe. Tamus jungla. Quizás nunca lo tomaste en cuenta por lo infravalorado que está, pero créeme cuando te digo que este wey sí te deja bien succionada el alma. Tal vez ese cupé gane en las calles de aquí. Pero ese monstruo jamás ha visto unas luces traseras. Nada más empezar el team enemigo ya quería conocer la derrota. Por supuesto le di una muestra de mi humildad al caballito, a quien mandé a base antes del minuto 1. Mi bebé Duffer como siempre cuidando a la tortuga como buen support, mientras el jungla estaba completamente ocupado tomando el blue. Pero bueno, escuché el llamado de apareamiento y no podía ignorarlo, así que una vez aseguró la tortuga en siendo mi modo cachondo. Le arranco el burro al caballito y el aldus quedó luego de abandonar su línea para ir a regalar su kill. Obviamente no íbamos a desaprovechar la oportunidad de pushear. Después de casi tirar la torre nos cae la municipal. Los pibes y yo nos paniqueamos por miedo a que nos dijeran, ya sabe cómo funciona esto joven. Pero esto no se iba a quedar así. Regreso a llevarme la kill de la niña color humilde y les dejo como advertencia que mi barrio me respalda. La niña color mugre y su novio estaban ayudándome con la tortuga. Qué mayor muestra de humildad puede haber que eso. Pero no todo era romance, ya que, como todas las mujeres, la Matilda vendió a su novio con tal de salvarse las nalgas. Te entiendo, pibe. Como muestra de mi compasión es el Yi Sun, lo vuelvo a regresar a base, mientras le robaba su jungla. Esto para aliviar su depresión y que no olvide mi nombre Larry y apellido Kami Ha. Pero por supuesto no todo eran risas, ya que mientras intentaba pushar top, me cayeron 5 mugrosos esmecmosos. Y justamente el que menos deseábamos que se fedeara en esta partida, ya estaba adquiriendo feat. Y peor es que tratando de sacarle el shutdown al Aldous, terminé regalando otra kill. Las desgracias no paraban de llegar y creo es porque soy cáncer, ya que el Aldous no paraba de hacerme focus y sumirme cada vez más el nepe con cada uno de sus básicos. Esto ya huele a derrota. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ya que el caballito y el Aldous se confiaron cediendo de sus kills. Aprovechamos esta oportunidad para hacernos el Lord, pero ¿a qué precio? Aunque me lo llevé con retribución sangrienta, terminé dando otra kill. Aún era temprano para tirar el Surrender, nos quedaba la esperanza de ganar esta TF por el segundo Lord, y estas aumentaron luego de que el Hylos terminara dando su kill. Yo estaba buscando al Bale, que como todo mago estaba campeando en el arbusto. El kill me hizo caerse pero había un problema mayor, el Yi Sun, quien luego de ejecutar su fallido intento de robar al Lord, se dio cuenta de su error. Y esto se vio reflejado en el Surrender que tiraron luego de que la niña color mugre nos ofreciera sus nalgas esmecmosas. Nos veremos en el siguiente sumidón de molleras.